Desde el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea nos oponemos a que se incluya este punto en el orden del día porque entendemos que el único motivo de querer debatir hoy en este pleno sobre la detención del alcalde de Caracas detenido por estar presuntamente implicado en un intento de golpe de Estado es que ustedes están inmersos en una campaña contra el gobierno venezolano y contra los procesos de transformación en América Latina con el objetivo de contribuir a los planes de la extrema derecha venezolana que de la mano de Estados Unidos quieren derrocar a un gobierno legítimamente elegido por el pueblo como ya sucedió en el año 2002 en el golpe de Estado contra el presidente Chávez un gobierno cuyo único pecado ha sido sacar de la pobreza y del hambre a millones de personas porque seamos claros al señor Ledezma se le detiene por conquistar por estar presuntamente implicado en un golpe de Estado gracias gracias Disculpa.